no buenos días no le ha pasado que su navegador está muy lento aquí yo tengo una solución fácil y sin aplicaciones innecesarias para poder hacerlo más rápido por ejemplo está muy lento en todos los sentidos en vídeo en youtube está muy lento y le pondré un ejemplo porque le sale mucho spam está muy lento lo que debemos hacer es ir al equipo ir al disco c a usuario el nombre de su usuario y van a data roaming y busquen el navegador el que le está dando esos problemas en mi caso es firefox y lo que hacen es borrar borrar de la carpeta firefox borran esto y ahora fue que empezó a verse el vídeo verán gran una gran diferencia ya verán eso sí se le borrará todos los favoritos y todo lo que hay que guardar en sus firefox bueno igual talento pero debe ser por el cantaje cuando esta cosa lo que le dije su youtube será más rápido y quiero saber por qué sale esa basura de verdad soy germán esa maldita basura no sé cómo quitarlo de ahí un vídeo bueno ya verán pues si la cosa es que se le va a ver mucho más rápido y mejor no le va a salir eso maldito anuncio publicitario de mierda que son virus y le va a coger fluidamente el vídeo en sus rostros disculpen por castancia que talento eeeh 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 y ¡Mmm! Gracias por ver el video.